Primero cubrí con el 2B apenas tocando el papel Tomo de esta manera el lápiz para evitar ejercer demasiada presión Después lo difuminé con un pincel de punta plana Si ustedes no tienen pincel pueden usar papel o algodón para difuminar Pero háganlo en la misma dirección del cabello como si lo estuvieran acariciando Con el borrador voy borrando en forma de cabellos Y voy borrando las partes donde se ve más blanco o donde se ve más luz Para este tipo de cabello es muy importante evitar hacer rayas muy marcadas Todo el tiempo tomo el lápiz así para hacerlo suave Todo lo que vaya haciendo con los lápices lo voy a ir difuminando Con el pincel todo Si el cabello es más blanco puedes hacerlo más suave o puedes sustituir los lápices Para hacer los cabellos o las sombritas que no están tan oscuras Utilizo el 2B y para lo más oscuro utilizo el 4B Siempre haciéndolo suave Prácticamente en cada sección del cabello voy haciendo lo mismo Música 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 Y listo Esto fue todo chicos espero que les sea de utilidad Bye Música Música Música